Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas ocho de espadas y el emperador en el tarot. El ocho de espadas representa sentimientos de confusión, ansiedad y miedo. La figura en la carta está atrapada en sus propios pensamientos negativos y limitantes, sintiéndose incapaz de ver una salida. Esta carta nos insta a enfrentar nuestros miedos y tomar decisiones valientes para liberarnos de la situación en la que nos encontramos. El emperador simboliza el poder, la autoridad y el control. Esta carta representa la estabilidad, la organización y la capacidad de tomar decisiones racionales. Nos recuerda la importancia de establecer límites y estructuras en nuestras vidas para alcanzar nuestros objetivos con determinación y disciplina. La combinación de estas dos cartas sugiere que es momento de enfrentar nuestros miedos con determinación y fortaleza, tomando el control de nuestras vidas. En el ámbito amoroso, puede indicar la necesidad de establecer límites claros y comunicar nuestras necesidades. En el ámbito profesional, esta combinación nos insta a tomar decisiones claras y enfocadas en nuestros objetivos, superando los obstáculos con determinación. En resumen, la combinación de ocho de espadas y el emperador nos recuerda la importancia de superar nuestros miedos y tomar el control de nuestras vidas con determinación y claridad, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.